como ha habido en este país a la ley. Ahora, yo repito eso. Los referendos, se dice así, abogados, los referendos de cualquier tipo en Venezuela son una hermosa opción, pero son sólo una opción. Así que, para que se conviertan en realidad necesitan cumplir la ley y los requisitos. Así que, este referéndum, pretendido, tiene que cumplir los requisitos. Yo tengo aquí el reglamento. Eso nadie lo había dicho. El primero que lo dijo, ¿de cuándo se hizo el reglamento? Perdón, la primera que lo dijo fue la doctora Tibisay Lucena. Ese reglamento se reactó en el año 2007 y así está desde el 2007, igualito, pues. Ha habido 11 referéndums de carácter local con ese reglamento. Ojalá pudiéramos tener más referéndums en este país sobre mil temas. Ojalá. Quizás el desarrollo democrático que necesitamos para la nueva etapa de la revolución, una vez consolidada, frente a estas amenazas, ir a los referéndums municipales.